En un video que circula en redes sociales, supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, se graban en el interior de un vehículo con blindaje artesanal, mejor conocidos como monstruos. Los sujetos están fuertemente armados y con uniformes tipo militar. En el video, al fondo se aprecia otro vehículo con blindaje artesanal, en la parte superior se encuentra una torreta también blindada. Pero lo que más llama la atención es la ametralladora que se encuentra empotrada en la torreta. Se trata de la ametralladora M134, mejor conocida en el ámbito militar como minigun, según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta arma fue utilizada por el crimen organizado, para atacar a elementos del ejército mexicano en un enfrentamiento en los límites de Jalisco y Michoacán. Mediante drones las fuerzas federales pudieron constatar que al menos un camión monstruo contaba con la M134 en la torreta. Se desconoce la cantidad de esta ametralladora, que posee el crimen organizado en su arsenal. En su configuración más potente, la minigun es capaz de disparar 6 mil balas por minuto.